Un inquietante escenario está viviendo en Puebla a causa de la pandemia. Prácticamente cada tres horas ha habido cuatro muertos, así lo dan a conocer las autoridades. Lo más importante es hacer conciencia porque en este momento el sistema de salud está llegando a su máxima capacidad atendiendo a las personas contagiadas. El reporte COVID este martes reflejó que Puebla se mantiene con cuatro muertos por cada tres horas, ya que en la última jornada se reportaron 33 decesos, dando un total de 6.799 víctimas desde que inició la pandemia. En cuanto al número de contagios, se muestra un ligero descenso con un registro de 119 nuevos casos, dando un total de 54.977 desde marzo de 2020. Se dio a conocer que se cuentan con más de 400 ventiladores y que se sumaron 297 camas para la atención de pacientes contagiados, distribuidas de la siguiente manera, 254 en hospitales de la Secretaría de Salud, 24 del IMSS, 6 del ISTE y 13 del ISTEP. La infraestructura médica en los hospitales para poder atender a pacientes de COVID. En la conferencia de prensa de cada mañana se informó que está asegurada la segunda dosis de la vacuna para complementar las dos necesarias por persona, a pesar de la decisión del gobierno federal de trasladar un número importante del biológico de Pfizer a países más pobres. De todos los que fueron vacunados en esta primera etapa, está asegurada la segunda dosis, ya sea al día 21 o al día 28, que es como lo marca la operatividad federal. Se dejó en claro que el Estado cuenta con la infraestructura necesaria y el personal humano suficiente para hacer frente a la logística referente a la vacunación dentro de territorio poblano, pero ¿qué es el INSABI, la SEDENA y la Delegación de Bienestar que depende de la Federación las que deciden a quién la aplicarán? Lo anterior, ante la controversia que ha originado el que los supuestos servidores de la nación o staff del gobierno de la República serán beneficiarios prioritarios del biológico. Entonces, yo, el gobierno del Estado va a contribuir en todo, sin ninguna limitación y sin ninguna restricción, pero la definición de los lugares y la definición de quiénes se vacunan es de la federación a través de estos señores servidores de la nación. Que quede claro, ¿eh? Somos operativos, tenemos listas las brigadas, los vacunadores, los doctores, etcétera, dónde se van a aplicar, pero hasta ahí llega nuestra participación en este momento. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. En un bradero viacruz y se ha convertido el intentar encontrar un tanque de oxígeno en Puebla. En un calvario se ha convertido el suministro de oxígeno en Puebla. Largas filas pueden observarse en el parque industrial, donde varias decenas de tanques permanecen formados para su recarga. Al mismo tiempo, ingresan unidades que proporcionan el servicio a centros hospitalarios y clínicas. Muchas de estas personas llegan desde muy temprano para tratar de conseguir una recarga lo antes posible. Así es como se puede ver los tanques colocados sobre la banqueta. Mientras los familiares de pacientes que requieren el oxígeno aguardan durante algunas horas para conseguir este preciado gas, que aunque no escasea, la demanda de usuarios supera la capacidad de llenado. Con la imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. El Ayuntamiento de Puebla está anunciando apoyos económicos para las personas que requieren el uso del oxígeno e incluso para quienes ya perdieron algún familiar y necesitan gastos funerarios. La presidenta del municipio de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, anunció que se brindarán apoyos económicos para recargas de tanques de oxígeno y para el pago de cremaciones a personas fallecidas por COVID-19, por un monto de 3.500 a 5.000 pesos por persona. La alcaldesa aseguró que se tomó esta medida, después que los poblanos han visto su economía afectada por los gastos que implica tener un paciente con SARS-CoV-2. Esta empatía nos está motivando el día de hoy a compartir con ustedes a implementar un nuevo programa de apoyo económico para todas aquellas familias que requieren de tanques de oxígeno o que desafortunadamente han sufrido la pérdida de un familiar o que enfrentan la necesidad de pagar un servicio de cremación. Este programa iniciará el 20 de enero y para ello hay una bolsa acumulada de 1.750.000 pesos que fue donada por servidores públicos municipales. El sistema municipal DIF realizará acciones para un pago y apoyo único de 5.000 pesos en el servicio de cremación por la pérdida de nuestra familiar a causa del SARS-CoV-2 o COVID-19 y un apoyo de hasta 3.500 pesos por las recargas de tanques de oxígeno generadas por la enfermedad, ya sea en el paso de la enfermedad o en el paso de la rehabilitación. Los requisitos para obtener este beneficio son una carta de solicitud, una copia del INE, un comprobante domiciliario, un acta de defunción del familiar, así como el INE, además de una carta de agradecimiento a los servidores públicos. Aquellos interesados deberán llamar al teléfono 214-0000 o acudir a las instalaciones del DIF municipal en un horario de 9 a 14 horas. Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa. Desafortunadamente, en este inicio de año, un tanque de oxígeno se ha convertido en un elemento indispensable en miles de casas poblanas. Lamentablemente, los tanques de oxígeno se han convertido en elementos que se encuentran en muchos hogares de Puebla debido a la contingencia sanitaria y a la saturación en los hospitales. Sin embargo, es muy importante que sepamos usarlos y manejarlos a fin de evitar un accidente. Debemos tener las manos limpias al momento de usar estos equipos, no golpearlos, no fumar cerca de ellos y alejarlos de fuentes de calor como estufas, parrillas, calentadores, veladoras y sistemas de calefacción. Deben colocarse en superficies planas y preferentemente alejadas de algún pasillo donde puedan caer desde una altura considerable. Estos cilindros no son un juguete, por lo que deben estar fuera del alcance de los niños y, de ser posible, deben estar anclados a alguna pared, fundamentalmente si se tiene más de uno en la habitación. También deben alejarse de contactos eléctricos o cables y deben tener en cuenta que en caso de detectar alguna fuga en estos cilindros, lo que se debe hacer es cerrar el suministro y llamar al proveedor o bien a protección civil. Por ningún motivo intente repararlo usted. Cualquiera podría creer que al tratarse de un cilindro de oxígeno no existen riesgos, pero lo cierto es que se trata de oxígeno medicinal que se encuentra en estado líquido y presurizado, por lo que en caso de perforarse puede convertirse en un proyectil letal para quienes se encuentran alrededor. Alberto Rueda, este vez, Noticieros Televisa. Y a causa de la pandemia se ha incrementado también la generación de desechos infectocontagiosos, lo cual genera mucho más riesgo para los poblanos. En esta época se ha incrementado el desecho relacionado por la contingencia sanitaria como cubrebocas, guantes o caretas, pero es de suma importancia que sepa cómo desecharlo para evitar afectar a otras personas. Lo que tienes es que te lo quites correctamente y lo que les recomendamos es que lo corten, que lo corten tanto en medio como a los lados para evitar que se vuelva a utilizar o que alguien le haga un mal uso y depositarlo dentro de una bolsita negra. En el caso de caretas también se recomienda cortarlas, así como los guantes de látex que se pueden retirar de manera segura sin tocar las partes que han sido expuestas a contacto con superficies que pudieran estar contaminadas. Lo que recomiendan en el Departamento de Educación Ambiental es que todos estos residuos COVID vayan dispuestos en una bolsa independiente, misma que deberán amarrar y colocarle un distintivo rojo que puede ser un listón o una cinta. Pero también pueden disponer de manera inteligente el resto de sus residuos, ya que la mayoría como recipientes plásticos de aluminio, de cartón, pueden ser reutilizables y pueden colocarlos en los llamados puntos verdes. En el municipio de Puebla hay 82 puntos verdes ubicados en puntos estratégicos donde ustedes los pueden localizar de manera rapidísima. En Google van a poner limpia.pueblacapital.gov.mx, les va a abrir un mapa en donde están ubicados los 82 puntos verdes y ustedes van a ver cuál es el más cercano a su domicilio. En esos puntos verdes podrán llevar los residuos considerados como valorizables y que pueden separar fácilmente en casa, ya sea cartón, lata, PET, incluso cables y cargadores de equipos electrónicos, mismos que pueden ser reutilizados y que si se llevan al relleno sanitario, constituyen un peligro importante por los compuestos químicos de los que están conformados. Esa también es una manera en la que se previene que tanto los recolectores del servicio de limpia como los recicladores voluntarios sufran alguna lesión o se infecten. La imagen es Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Este martes se desplegaron diferentes dispositivos de seguridad con la intención de identificar a personas que estén vendiendo pruebas COVID apócrifas falsas y que esto pueda perjudicar e incrementar el número de contagios. Aquí le muestro el resultado de estas primeras 24 horas. Una decena de presuntas pruebas COVID fueron aseguradas a un comerciante que las vendía en la vía pública frente a un reconocido centro comercial ubicado en el Boulevard 5 de Mayo. Además, se le decomisaron varios cubrebocas y gel antibacterial por parte de autoridades estatales y municipales. Así lo informó el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, quien destacó que ese dispositivo fue un trabajo en conjunto entre el Departamento de Vía Pública Municipal, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pertenecientes al municipio de Puebla y la Secretaría de Salud. Los cuatro instancias llegaron al punto y había un comerciante en la vía pública frente a Plaza Dorada donde estaban vendiendo cosas o mercancías de carácter aparentemente de salud. Se aseguraron por parte del gobierno municipal cubrebocas y gel aparentemente sanitizante o líquidos sanitizantes. Y por otro lado, la Secretaría de Salud Estatal aseguró lo que aparentaba ser una decena de pruebas COVID. Destacó que serán las autoridades sanitarias estatales quienes determinan si el material asegurado es apócrifo. Añadió que durante las últimas 24 horas se realizaron operativos por parte del gobierno municipal, así como recorridos a 20 mercados y revisiones a comerciantes de vía pública y establecidos en el centro histórico. Por parte de la Secretaría de Protección Civil también efectuaron cuatro recorridos de perifoneo. Se atendieron 14 reportes para verificar que se cumpliera con el decreto del gobierno del estado en cuanto a medidas sanitarias y se obsequiaron 300 cubrebocas. Se realizaron un total de nueve operativos para retirar puestos de la vía pública. Cuatro de ellos fueron solamente supervisión e inspección. Otros cuatro se aseguró la mercancía y uno más se detuvo a un comerciante y se remitió a los juzgados calificadores. Destacó que estas acciones se mantendrán vigentes para salvaguardar la salud de los capitalinos. Cristóbal Lovato, reportero, Noticieros Televisa. Y restringir la venta de bebidas alcohólicas en Puebla en algunas ocasiones ha derivado en insultos contra los proveedores de estos productos en las misceláneas por negar a sus clientes estos artículos. El decreto estatal que regula la venta de estos productos como una medida para reducir los índices de contagio de coronavirus frente a esta pandemia. Hay que recordar que solo permite que se comercialicen de lunes a miércoles y esto hasta el próximo 25 de enero. Esto genera que durante los días permitidos la compra de bebidas embriagantes incrementa de forma considerable. No obstante, algunos establecimientos reportan caída en sus ventas generales desde el inicio del confinamiento debido a la pandemia. Hay clientes que se llegan a molestar porque no se les vende, porque no están preparados. Hay quienes se andan vendiendo clandestinamente bebidas. Siguen las restricciones de movilidad en el centro histórico. El cuadrante de la calle 3 a la 20 Oriente Poniente desde la 9 a la 2 Norte Sur del centro histórico de Puebla se mantiene restringido al paso de vehículos desde el 29 de diciembre de 2020 a la fecha. Únicamente se permite el acceso a unidades de servicios básicos como agua, gas, recolección de basura y emergencias médicas o de seguridad. Quienes habitan en el primer cuadro de la ciudad tienen que ingresar a pie o demostrar su residencia por medio de una identificación para circular con sus vehículos. Esta medida se determinó por el Ayuntamiento de Puebla para reducir la movilidad de personas ante una mayor presencia en las zonas comerciales y el aumento de contagios de COVID-19. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Esta mañana llegó a la República Mexicana un nuevo lote reducido de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer con 219.375 dosis. El gobierno de López Obrador informó que con estas dosis se planea comenzar a vacunar a los trabajadores de la salud del sector privado y se prevé aplicar a 20.000 trabajadores de la educación en Campeche para reiniciar las clases de manera presencial. Las más de 219.000 vacunas de Pfizer llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron recibidas por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien mencionó que las vacunas proporcionarán una solución a mejorar y fortalecer la inmunidad del ser humano y contener la propagación de la enfermedad. Hoy, en este momento, con el arribo programado de 219.375 dosis, por lo cual nuevamente agradecemos a Pfizer, seguiremos con el plan de vacunación, como ya expuso usted, señor presidente, a todos los trabajadores de la salud de los hospitales COVID públicos y privados. Y seguiremos cumpliendo el principal objetivo de que toda la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. Les recuerdo, a todos nos tocará. Los casos de COVID-19 se han incrementado de manera considerable en distintos puntos de la República Mexicana. Y pese a esto, las fiestas con un gran número de personas no se han evitado, no se han dejado realizar. Una de las últimas es la que está viendo en pantalla. Esta se llevó a cabo en Bicam, un poblado perteneciente al municipio de Guaymas, en Sonora. En este video se observa este baile, al cual denominaron el primer gran bailazo del 2021. Se anunció con días de anticipación. El acceso costó 150 pesos y la música estuvo a cargo de la agrupación Contacto Norte y el grupo La Vibra. Así es como se divertían las personas sin sana distancia y sin medidas sanitarias. Seguimos con más. Mira, una persecución desencadena una balacera en la carretera federal a Huejotzingo y deja a una persona muerta. La pandemia no los detiene. Un presunto ladrón fue abatido a tiro sobre la carretera federal a Huejotzingo en Puebla, hecho que ocurrió la tarde de este martes. Trascendió que el hoyo exiso había robado con lujo de violencia una camioneta que transportaba cartón y además privó de la libertad al conductor. Fue a la altura de San Juan Claut, la Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, donde elementos policíacos dieron alcance a la unidad, dando origen a la balacera, donde este sujeto perdió la vida y se rescató sano y salvo al conductor de la camioneta. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal y también del municipio de Juan Cebonilla. Por momentos, la circulación sobre la carretera federal fue interrumpida debido a las labores de investigación. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Fue sorprendido este sujeto que ve en pantalla robando un negocio ubicado en inmediaciones de la cocota. Esta persona con gorra blanca y sudadera azul ingresó a un local simulando ser cliente. En cuanto la persona que lo atendía se descuidó, el individuo robó el teléfono celular. Las imágenes ya circulan a través de las redes sociales. Otro terrible hallazgo. Van tres días consecutivos en donde en diferentes puntos de Puebla encuentran cuerpos. Tres en 72 horas. Por tercer día consecutivo en Puebla fue abandonado un cuerpo presuntamente desmembrado. Los hechos se registraron en el antiguo camino a San Antonio Cacalotepec en San Andrés Cholula. Algunos vecinos refirieron que durante la madrugada se escucharon detonaciones de arma de fuego y horas más tarde se dio el hallazgo de esta persona por algunos pobladores quienes transitaban a pie y se percataron que junto a la hierba había restos humanos que eran devorados por una jauría. En las primeras horas de este 19 de enero fueron vecinos quienes reportaron el hallazgo de un cuerpo presuntamente desmembrado en el antiguo camino a San Antonio Cacalotepec. Los testigos inmediatamente dieron aviso a las autoridades, por lo que al lugar llegaron como primeros respondientes policías de San Andrés Cholula y estatales en espera de los agentes de la Fiscalía General del Estado para las diligencias de este hecho delictivo. 24 horas antes, el cuerpo de Leonardo N. de 25 años de edad fue encontrado dentro de un vehículo en el antiguo camino al Batán y 48 horas atrás el de un hombre encobijado en San Jerónimo Caleras y calle Copérnico, todos abandonados en la zona metropolitana de Puebla, dos de ellos trasladados en calidad de desconocidos al Servicio Médico Forense para las necropsias de ley. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Este es el reporte de Seguridad 4.1. Este es el reporte 4.1 de Televisa Puebla. La Secretaría de Seguridad Pública realizó un operativo en la sección maronil del penal de Ciudad Sardán. Durante la revisión se encontraron cuatro teléfonos móviles mismos que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla desarticularon una banda presuntamente dedicada al robo a casa habitación. Los hechos se registraron en Camino Real a Cholula, a la altura de Santa Cruz, Guanavista. Gracias al trabajo en conjunto con policías de San Andrés Cholula, pudieron detener al grupo de masculinos. En la Junta Auxiliar de Sanctorum, policías estatales detuvieron a un presunto distribuidor de droga, identificado como Juan Carlos C. de 53 años de edad. El detenido presuntamente era operador de Paola N., alias La Tita. Al momento de su aseguramiento, los uniformados le encontraron 10 envoltorios con una pasta negra con las propiedades de la droga conocida como heroína y dos envoltorios con una piedra, presuntamente crack. En San Pedro Cholula, en la Junta Auxiliar de San Matías, Cocoyotla, agentes estatales detuvieron a Fernando D., de 42 años, y a Víctor Hugo H., de 27 años, quienes estarían vinculados a una banda dedicada a robo de vehículo y distribución de droga. En sus pertenencias encontraron una pistola de aire comprimido y un arma de fuego hechiza, así como 40 envoltorios plásticos con una sustancia granulada, con características a la droga conocida como cristal. En el barrio de Santiago, en la ciudad de Puebla, fueron aprendidos Miguel Ángel C. y Gloria F., de 26 y 27 años, quienes estaban en posesión de aparente droga. Los hoy detenidos viajaban a bordo de un vehículo 4Ranger, en la cual transportaban 45 envoltorios plásticos de una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal. Noticieros Televisa. Hubo una manifestación generada por trabajadores de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Esto fue en el periférico ecológico frente al C5 para exigir mayor seguridad en las carreteras. Los conductores ocuparon un carril y el acotamiento de esta importante vía de comunicación para estacionar diferentes vehículos y unidades, así como para exigir un freno también a los abusos por cobros que realizan las grúas en el estado. Con lonas sin pancartas hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. El secretario de Seguridad Pública, Raciel López, abrió las puertas al diálogo y acordó que los manifestantes y este tipo de movimientos generan afectación en la vía pública, pero acercan el diálogo con las autoridades. Hay una nueva propuesta que está analizando el Congreso en el estado de Puebla con la intención de castigar de forma mucho más severa a los violadores. La sexegésima legislatura del Congreso local busca castigar con fármacos que inhiban el apetito sexual a los violadores. A través de una reforma al Código Penal, pretenden que de manera vitalicia se brinde un tratamiento de inhibición sexual a quienes sean acusados y purguen una condena por abuso sexual. La propuesta legislativa establece que se brinde de manera vitalicia un tratamiento farmacológico de inhibición sexual al que por medio de la violencia física o moral tuviera cópula con una persona. Esta misma sanción se propone cuando la violación o su equiparable sea cometida con intervención de dos o más individuos. Completando con un tratamiento psicológico, lo cual ya ha sido implementado en otros países del mundo como Estados Unidos, España, Rusia, Corea del Sur, Polonia, Colombia y Perú, este último en proceso de aprobación y de manera voluntaria en países como Reino Unido y Francia. A nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida y en algunos países esta proporción aumenta a siete de cada diez. Por eso, la violación es uno de los delitos sexuales más crueles que deben ser castigados con severidad. Este martes varios diputados locales comenzaron ya a mostrar y a externar sus aspiraciones políticas rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio y tres de ellos solicitaron sus respectivas licencias, mismas que entrarán en vigor a partir del 3 de marzo. Los legisladores que buscarán un puesto de elección popular y que pidieron licencia son Nancy Jiménez y Mónica Rodríguez del PAN, así como Urubiel González del Partido Compromiso por Puebla. Previamente ya habían hecho lo propio Liliana Luna del PRD y el diputado Gerardo Islas también presentó un oficio para separarse de las comisiones a las que pertenece en la legislatura. En su conferencia de prensa de esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa hizo un llamado a todos los servidores públicos que tienen interés de participar en el proceso electoral de junio próximo a que no usen la pandemia con fines electorales. Pidió que no se desvíen recursos ni se utilicen programas sociales con el fin de beneficiar políticamente, pues recordó que estas prácticas constituyen un delito. Por esta razón pidió mesura, ya que las elecciones de este 2021 serán vigiladas por muchos sectores de la sociedad y por el gobierno de la entidad. Espero que ningún servidor público del Estado, ninguna dependencia del gobierno del Estado, cometa desviaciones y orientaciones de programas con recursos públicos, con fines evidentemente electorales. Una aparatosa volcadura se registró este martes justamente en el periférico ecológico a la altura del bulevar Atlisco. De inmediato, unidades de emergencia acudieron y pudieron confirmar que el tráiler que transportaba barrotes para una cadena de supermercados de mayoreo en la zona de La Noria se encontraba de costado. El operador resultó con lesiones menores. Originalmente se refería que el hecho vehicular se había registrado por el peso y la falta de pericia al tomar la curva. Sin embargo, el propio conductor explicó lo que sucedió. Durante algunas horas permaneció cerrada esta vialidad para la circulación. Un choque por alcance entre un taxi y un auto particular se registró en el periférico ecológico también, pero aquí a la altura del bulevar Carmelitas. A lo largo de esta mañana también hubo afectaciones en la circulación. El vehículo de transporte mercantil se encontraba estacionado cuando el otro coche lo impactó generando severos daños materiales. Afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad. Una aparatosa columna de humo causó alarma entre los vecinos de San Sebastián de Aparicio en esta tarde. Se trató de la quema de llantas en una barranca de esta Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla, la cual fue atendida por agentes de la Policía Estatal, de bomberos y de Protección Civil del municipio. Y a pesar de la altura del humo, no hubo necesidad de desalojar la zona. Minutos después de la intervención de las autoridades, el área quedó sin riesgo para la población. El volcán Popocatépetl incrementó de nueva cuenta su actividad y en las próximas horas podría caer ceniza. El Popocatépetl anda inquieto. La tarde de este martes, el volcán registró una fumarola que alcanzó una altura de 1.500 metros y que se pudo apreciar por todo el Valle de Puebla. Fue a las 3 de la tarde, con 51 minutos, cuando presentó esta explosión, que además estuvo acompañada de emisiones de vapor de agua, gas y ceniza. Por la dirección del viento, la ceniza se dirigió al noreste. Pero no se alarme, este tipo de actividad está prevista en el semáforo de alerta volcánica que se encuentra en amarillo fase 2. Sin embargo, es necesario seguir las recomendaciones de protección civil ante la posible caída de ceniza, no subir al cráter y respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. ¡Qué feliz me hace el poder acompañarlos otra noche! Espero hayan tenido un excelente martes. Y bueno, veamos las condiciones meteorológicas del día de hoy. En el noreste tenemos varios fenómenos meteorológicos, el Frente Frío número 30 en conjunto con Fornea Sonora y Chihuahua. Una situación similar sucede debido a este Frente Frío número 29 en todas las regiones del noreste, el cual les recuerdo que el día de mañana se extendería también sobre la zona oriente y centro, que en conjunto con este canal de baja presión provocaría fuertes precipitaciones en varias regiones, como Quetzalán y Zacatlán. Sin embargo, aquí en la capital paulana, permítame comentarle que tenemos una probabilidad de lluvia al momento del 10%, con una temperatura actual de 16 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Próximos tres días continuaremos con nubosidad el día de mañana y después cielos completamente despejados, mínimas de 8 a 9 grados centígrados, máximas de 23 a 25 grados Celsius. Entrada de humedad ocasionada por este río atmosférico y baja presión generan un descenso de temperaturas con fuertes ráfagas de viento, incluso caía de agua nieve en zonas montañosas de baja calificación. Gracias, Norma. Efectivamente, seguimos con más información. Mire, en esta jornada, en la laguna de Aljojuca, un joven de tan solo 18 años perdió la vida. Originario de Ciudad Cerdán, había ido con unos amigos, pero desafortunadamente no regresó a casa. Busos de rescate, comandados por su director operativo, Salvador Bianchini, acudieron al punto para iniciar las maniobras de rescate. Durante prácticamente una hora realizaron estas labores de búsqueda hasta que finalmente lograron ubicarlo. El joven respondía al nombre de Luis Gerardo, quien por fortuna pudo ser recuperado para entregar a su familia. Cuatro elementos de este grupo de buzos de rescate realizaron las operaciones. Y por medio de un helicóptero se dio un traslado de urgencias médicas avanzadas de este sistema y lo realizó justamente al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud. Es una persona que cayó de aproximadamente cuatro metros de altura, esto en el municipio de Zacatlán. Tras esta caída, el paciente de 63 años resultó con múltiples contracturas. La tensión de primer contacto se realizó en el hospital de la localidad Serrana y posteriormente fue canalizado al nosocomio especializado aquí en la capital poblana. Esta noche nos enlazamos vía telefónica con Ejecatl Mello. Él se encuentra desde Santa María Cuescomac y nos tiene reportes de una persona asesinada. Ejecatl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Taro. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto nos encontramos en la Junta Auxiliar de Santa María a Cuescomac, esto en el municipio de San Pedro Cholula, donde hace unos momentos fue reportado el homicidio de un hombre en una de las vialidades de este pueblo subalterno. Se sabe hasta este momento que se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad. Recibió varios impactos de arma de fuego por sujetos que le dieron alcance gracias a un vehículo en el que iban. Posteriormente, después de quitarle la vida, huyeron de este sitio. Ya la Fiscalía General del Estado, así como elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, se encuentran en este lugar. Se ha acordonado la zona y ya se dan inicio a las indagatorias de ley. Ya los detalles los daremos en las noticias de la mañana con Mariela Lipellón y Gilberto Vélez. Gracias, Ejército, por la información. Que tengas buena noche. Un saludo a todos. Un saludo. Y vamos a la zona de Tehuacán. Y es que los conflictos al interior del ayuntamiento no se terminan justamente en este punto. Hay trabajadores que se han manifestado y esto es lo que ocurrió. No paran los conflictos al interior del ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. Ahora trabajadores sindicalizados se manifestaron por despidos injustificados. O sea, nunca nos dijeron por qué motivo nos estaban despidiendo. Aquí lo único que no nos gusta, no nos parece, es que no están respetando nuestros derechos como trabajadores. Tenemos muchos años de estar trabajando en el municipio y de buenas a primeras nos dicen que estamos despedidos. Eso no se vale. Aseguran que son más de 50 los trabajadores inconformes y ningún funcionario ni el presidente suplente, Artemio Caballero López, les da la cara. Queremos apoyo total, ¿sí? Porque nosotros somos trabajadores, no somos rateros. Somos trabajadores y queremos nuestro trabajo, ¿sí? No nos han recibido, no nos han dado ni la cara. Queremos nuestra reinstalación. Somos más de 50 trabajadores y queremos solución. Ni si no vayan hasta acá. Hay que dejarme de abajo. ¿Dónde encuentro el trabajo? Dígame. A ver, quiero que el gobernador sepa lo que está pasando en Quinto Oaxacán. Porque mi base me la van a vender. Yo tengo base. Bueno, pues yo estoy incapacitado y aún así me despidieron. Nomás de la noche a la mañana me dijeron que me presentara yo aquí y solamente me dijeron que estás dado de baja desde el día de hoy y ya pues regresa a tu casa. Nadie les dice el motivo de su despido y temen sus plazas sean negociadas entre sus líderes y las autoridades. Juan Pablo Ramírez en Cámara, Rosario Ramírez, Noticieros Televisa. A poner atención si tiene que sacar por primera ocasión el INE o si desea cambiarlo. Y es que se agote el plazo para aquellas personas que por primera ocasión intentarán votar para actualizar datos o reponerla por robo extravío o deterioro, así como sustituirla porque la vigencia haya vencido. Tienen hasta el 10 de febrero de este año para realizar el trámite. A pesar de lo complicado que resulta por momentos obtener una cita vía internet, en los módulos de atención ciudadana la asistencia de los poblanos es fluida y para cuidar la salud de todos se aplican las medidas sanitarias como la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia. Si realizan el trámite en tiempo y forma podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones federales y locales del 6 de junio. La plazuela de los sapos está en franca transformación. En muy poco tiempo, este barrio, que es uno de los más representativos de la ciudad de Puebla y que se encuentra en pleno centro histórico, tendrá una nueva imagen. En horas recientes se instalaron sobre la 6 Sur y la 3 Oriente estas grandes letras que dan identidad a este sitio turístico. Aunque por el momento se recomienda no acudir a los lugares públicos para evitar la propagación del coronavirus, esta plazuela resurgirá en medio de la pandemia. En este barrio se invierten casi dos millones de pesos y los trabajos consisten en la renovación del mobiliario urbano, la modernización de la iluminación y la instalación de los parques móviles. Ana Celia Lara, Noticieros, Televisa. Así llegamos al final de este espacio. Nos vemos mañana en punto de las 9, pero le recuerdo que el cubrebocas es indispensable para salvar su vida. Úselo todos los días en todas sus actividades. Y Televisa Puebla se suma a este momento de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por la pandemia. Gracias por ver el video.